Muy buenas a todos, en el video de un video muy bien más Y hoy sí que sí, hoy sí que sí, he cumplido Ya me arrepentí por los gemstones, con los gemstones como tal Porque no pude hacerlo como tal Pero hoy sí que sí, hoy sí que sí, lo he hecho Hoy sí que sí, nos va a acompañar la buena cerveza Porque ya sabéis que cuando hay cerveza es porque la serie promete como tal Y en lo personal esto no es para menos Hoy toca hablar de una serie que es este nuevo en el año 2019 La tenéis disponible en HBO Warrior Ya voy a dejar claro una cosa Para mí esta serie ha sido una mezcla de Peaky Blinders Con literalmente Tarantino ¿Por qué? Bien, cuando terminé los gemstones y demás Estaba, esto lo comenté con Steve Bungle Desde aquí te mando un saludo y un abrazo Y le recomendé la serie como tal Le dije, mira, yo me voy a ver esta serie como tal Echale un ojo a ver qué te parece de mal Yo empecé a verla de mal, le estuve comentando un poco lo que me estaba pareciendo de mal Le dije, esto, esto vamos, esto es la hostia Literalmente como empieza y tal Ella se le empezó Y lo primero que me dice, pero literal Esto es muy Tarantino Y literalmente a medida que va avanzando la serie Efectivamente te das cuenta de que aquí hay mucho de Tarantino Han cogido muchos elementos de Tarantino De Quentin Tarantino Y hostias, cuando nombras a Quentin Tarantino Estamos hablando de algo bastante potente Y no es para menos como tal, hay que deciros No es un director cualquiera Estamos hablando de un director bastante importante como tal Bien ¿De qué va Warrior exactamente? ¿De qué va su trama y demás? Pues bien En Warrior se nos presentará a Sam Un hombre que llega a San Francisco Y que por una serie de cosas y demás Acabará literalmente metido en Chinatown Y ya os digo que la manera en cómo acaba este señor En Chinatown es bastante interesante como tal Porque nada más empieza la serie Y ya vemos como este señor empieza a hostias Literalmente se empieza a pegar con todo Dios Y ahí se la suda todo, hay que decirlo Se la pela Dice esto es, vamos, una maravilla Empieza muy potente Entonces este señor se acabará uniendo a los Hopewell ¿Vale? A los Hopewell como tal Y digamos que este señor se une a esta banda Aparte de por una serie de motivos que no comentar y demás Es porque esta persona está buscando a una persona muy cercana ¿Vale? Entonces a Sam digamos que es como una persona Que puede parecer un hombre cualquiera Pero que realmente tiene una serie de habilidades De artes marciales que son sinceramente Vamos, lo más grande que hay Hay que decirlo Pues bien A lo largo de los 10 capítulos que dura Va a saco Literalmente La trama es literalmente interesante Desde su inicio a final Hasta su final ¿Por qué? Porque toca temas muy cercanos Como por ejemplo el racismo de la época Literalmente Aquí literalmente a los En este caso A los personajes que van apareciendo en esta película Sobre todo Pero además se les tratara como amarillos Como tal Literalmente siempre se les tratara como Como esos amarillos Como tal Entonces digamos que el racismo está muy presente En esta serie como tal Pero luego además Vas viendo como la policía Es corrupta De manera literal Empiezas a ver como la policía Pues literalmente De alguna manera está metida En el tema de las mafias y demás Vas viendo también como se va formando Diferentes Disturbios Entre las bandas Entre la policía Vamos que ahí hay una liada De cojones como tal Pero sobre todo Nuestro protagonista Que habrá metido En una serie De movidas Que irán más allá Literalmente Porque este señor Va a sufrir Y bastante Y ya os digo Que cuando sufre Sufre y mucho Hay que decirlo ¿Y por qué he dicho Lo de Quentin Tarantino? Pues aparte De lo que he comentado Del tema de De Steampunker Dreams Es porque En un capítulo específico Que no os voy a decir Exactamente Lo que pasa Literalmente Esta serie Se convierte Perfectamente En algo Que podría haber hecho Perfectamente El mismísimo Quentin Tarantino Tiene la misma esencia Y lo digo de verdad Para mí ese capítulo Fue Sencillamente Brutal Pero sobre todo En uno de los Cuando ya está llegando Al final de la serie En uno de los Últimos capítulos El inicio De esa serie Es Bastísimo O sea Llegar a decir Esto es Literalmente Lo mejor De la temporada Pero si es la verdad Que a medida Que vas avanzando Vas descubriendo Cosas y demás Vas averiguando Cositas sobre Los diferentes personajes Y demás Es como que siempre Te mantiene En tensión Literalmente Hay escenas Y momentos En los que estás En totalmente tensión Como tal Y literalmente Me parece Increíble Pero no solo es esto No solamente Se queda aquí La cosa Y demás Sino que a Sam Digamos que Aunque es el personaje Súper fuerte Como tal Es un personaje Que en parte Tiene su Su lado Emotivo Como tal El lado emotivo En el que Literalmente Este señor La forma de Demostrar sus emociones Es literalmente Enganchar A los que se les ponga Por medio A tocarle las narices Y meterles Literalmente Con la mano abierta Y dejarlos Contra el suelo Porque ya os digo Que una de las cosas Que a mi Me han llegado a encantar Tanto de esta serie Aparte de su trama Son literalmente Las escenas de combate Es literalmente Coger El videojuego De Shifu Pero literal Es coger el videojuego De Shifu Y trasladarlo A esta serie Literal Es ver como Es como Cada vez que ves A Sam repartiendo Da gusto Porque literalmente Aparte de que coge Historias también De Bruce Lee Y demás Que también Está bastante representado En esta serie como tal Es algo que me ha encantado También es algo Que hay que tener muy en cuenta Porque los combates A nivel de planos Secuencias Absolutamente Todo es maravilloso En serio Está llevado de una manera Brutal Pero es eso La mezcla entre también Diferentes escenas Vas viendo los personajes Y demás Y ciertos momentos Sobre todo en ciertas escenas Es que literalmente Es Peaky Blinders Literal Te recuerda bastante Peaky Blinders Y es algo que me ha gustado muchísimo ¿Por qué es eso? Yo perfectamente podría llamarla La Peaky Blinders Coreana como tal O China Como queráis Literalmente Me parece increíble Lo que han hecho Con esta Con esta serie Porque es eso Es una primera temporada Y cuando la terminas Te deja con ganas de más Y es esto Es de este tipo de series Que de verdad Que cuando la terminas Dices Necesito más Pero necesito más De decir Es que necesito más Ver a ver Qué es lo que ha pasado Con Asam y demás Es increíble De verdad Es increíble Así que nada Para finalizar un poco Valoración para esta serie 9,7 La verdad Me ha encantado Me parece una auténtica maravilla Y nada Dejadme que penséis En los comentarios Y nos vemos A la siguiente